Voy a llevar a mi negrito al baño. Ven Max, vamos para acá. Para que haga sus necesidades. Negrito este. Está bien bonito el día por acá. Está muy muy fresco, está muy bien. Allá va mi negrito. Max, no te vayas tan lejos. Ven. Sí le tengo que decir a dónde, porque si no, se va a hacer a los patios de las casas. No se imaginan. Es un problema. Así que como yo no le pongo correa, y no está acostumbrado. De estar acostumbrado, pues sí. Pero no, no lo está. Así que, intento. Pues por eso no, por eso, Max, vente para acá. Ven. Y es muy obediente mi perrito, bendito sea Dios. No necesita correa. Aquí Max, haz tus necesidades aquí. Mira negrito. Aquí tienes que hacer tus necesidades. Allá no, en las casas no, ¿ok? Vale, pues. Bueno. Ay, negrito. ¿Ya acabaste? ¿Ya? Vámonos, pues. Vámonos a la casa. Ya acabó. No hizo nada. Miren, tengo por acá una verdurita que compré, pues, la quincena esa que pasó. Y lo que hice en la mañana, porque esto lo hice en la mañana, fue desinfectarla, ponerla en una bandeja grande. Le puse agua y la desinfecté con mi desinfectante que tengo por acá. Y bueno, eso fue lo que hice en la mañana porque les preparé unas tortas a mi esposo y a mis hijos para lonche. Y lo que yo hago cada vez que yo desinfecto mi verdura, pues, es meterla acá a mis bolsitas. Las voy a ir guardando de poquitas. Las voy a meter en el refrigerador. Y déjenme decirles que es muy bueno porque cada vez que nosotros queremos hacer algo o algún alimento que lleve verduras, nada más sacamos nuestras bolsitas y con eso. Miren, me salieron dos bolsitas. Y las voy a meter en el refrigerador. Estas salieron como dañadas. Las voy a tirar porque miren cómo están. Y miren, no sé si ya les había comentado que vamos a ir a comprar una sala. Bueno, vamos a ir a sacarla. Si Dios quiere, si Dios nos da licencia, vamos a ir el día de hoy. Vamos a intentarlo. Pero miren, cómo quedó. Está horrible. No se puede arreglar de abajo. Tiene como un, este... Hagan de cuenta que la madera se rompió. Como que quedó partida en no sé cuántas partes. Y no, pues no. No, no, no. Ya mi esposo decidió mejor comprar otra a arreglarla. Bueno, eso es lo que vamos a hacer más al rato. Si Dios quiere. Si Dios quiere, eso es lo que va a suceder, amigos míos. Chicas, chicos. Si Dios quiere, ya voy a tener mi sala. Porque cada vez que nos ponemos a ver la televisión, uno se siente en el comedor, otro se siente aquí. Y voy a levantar todo mi tiradero que tengo por acá. Y pues, ahorita nos vemos. 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 Ya me bañé por acá. Ya me bañé para ir a hacer ejercicio. ¿Ustedes creen? No, es que como hace muchísima calor, de verdad que no sé cosa, me da que por allá me vayan a oler o qué sé yo. Soy muy así de que no quiero que la gente huela mi sudor, aunque no huela. Pero, de verdad, de verdad, de verdad, por eso es que yo hago ejercicio en mi casita. Porque, pues, aquí solamente yo me huelo. Y, sin embargo, por allá, pues, claro que no me voy a estar acercando a la gente, pero, pues, muchas veces uno va corriendo y el de al lado, ¿no? Te da el tucho. Y a mí me da, pues, como algo de penita. Y, bueno, ya, pues, ya. Voy a hacer de comer antes de que me vaya. Necesito dejar la comida lista porque de ahí me quiero ir a comprar mi crema. Mi crema que yo uso para la piel. Ando incómoda, sí, necesito mi cremita, de verdad. Bueno, voy a hacer de comer y ahorita nos vamos. Voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Ah, no les he dicho, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos huevitos guisados en chile rojo, pero son con repollo. Esta receta me la compartió mi prima Deli, ya tiene mucho, mucho tiempo. Y, bueno, ya tengo mis chiles asados por acá. Ya los he asado en esta ocasión que hice el chorizo de soya. Pues, miren, ya están ahí. Y estoy usando 10 chiles guajillos. Y, miren, acá tengo mis huevos. Pues, esta es la cantidad que yo uso para que nos las comamos nuestra familia y hasta nos sobra para mañana. Estoy quitando esta parte de aquí a la col. Esta parte gruesa. Se la estoy retirando para que de esa manera me resulte más fácil cortar mi col. Porque, bueno, yo voy a cortarla así de esta manera. Voy a hacerle pedazos gruesos. Así. O sea que los pedazos deben estar gruesos, no deben estar delgaditos, ¿ok? Así que, así de esta manera. Miren, ya está por acá mi cacerola. Ya está súper caliente. Y le voy a poner aceite. Ya por acá ya tengo mi repollo o col. Ya está súper picada por acá. Y voy a ponerle un poco de cebolla para que agarres un poquito. Ahora voy a dejar que se doren un poquito. Y bueno, miren, le voy a poner sal a mi col. Aquí queda esta galita. Y le voy a poner sal a mis huevos. Y es para hacer sal al mismo. Ya tengo mi col bien bien galadita. Y voy a batir los huevos. Voy a batir muy bien mis huevos. Y los voy a tirar ahí en la verdadita. Este platillo está muy completo porque además de que tiene mucha proteína. Tiene mucha fibra. Además lo vamos a complementar con frijolitos con arroz. Que son los carbohidratos. Así que bueno. Entonces esto se dora. Voy a licuar mis chiles rojos que tengo por acá. Que son 10 chiles bajillos. Miren, tengo por acá mis ajos. Y están muy chiquitos. Entonces yo creo que en 3 ajos son medianos, ¿no? ¿Sí? Son ajos medianos en 3 ajitos. Entonces yo le voy a poner esta cantidad de ajos. Que va a representar 4 ajos medianos, ¿sí? Y los voy a poner así porque de todo modo voy a colar mi chile. Así que nos ahorramos un buen tiempo porque ya es tarde. No hay problema, no pasa nada. Bueno, ya mis huevos ya casi casi están quedando. Y voy a licuar. Y bueno, voy a licuar. Tengo acá mi chalpito. Y miren esto. Así va quedando nuestro huevito con repollo o col. No sé cómo le llamarán por donde ustedes viven. Y en realidad esta comida está muy sabrosa, ¿eh? Muy completa. Ustedes le voy a poner sal al gusto. Mmm. Quedó rico. Pues miren, chicas. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Llevo mi super aguita por acá. De bebé. Es que lo olvidó Sara. Sara, ¿se te olvidó esto cuando veniste para acá a la playa del Carmen? ¿Te olvidó? Y bueno, ya lo estoy aprovechando. Y así que pues, entonces me voy. Hoy resulta que más al rato mi esposo no va a tener tiempo para que vayamos a sacar la sala. Pues ni modo. No se va a poder hoy. Pero en estos días, en estos días voy a tener mi sala aquí en mi casa. Estoy muy contenta. Y bueno, tiene mucho trabajo. Ahorita él tiene mucho trabajo y no puede darse el lujo de salirse. Así que pues. ¿Qué es eso? Es que tengo la ventana pegada al árbol. Así que hay muchas como lagartijas por aquí. Voy a cerrar la ventana. No voy a decir que se vaya a meter una. Pero de verdad. No sé si hay una por ahí. Pero hay grandotas, ¿eh? Mejor voy a cerrar la ventana. Es que hace mucho calor y por eso... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Algo se movió ahí. La voy a cerrar rápido porque si no va a entrar aquí a la casa. Y no, hombre. ¿Para qué quiero? No quiero que se meta. ¡Ay! ¡Ay! No tengo fuerza. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! No voy a tener que tener cerrada la puerta ahora también. Porque yo acostumbro tenerla abierta, o sea, cerrada, pero pues que entre el aire, ¿no? Porque pues no, no tengo aire acondicionado. Así que pues ya me voy. ¡Ay! No hace mucho, mucho calor por acá. Mucho calor. Bueno, entonces nos vamos a correr. Y de ahí nos vamos a comprar mi crema. Porque ya, 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 ya no. O sea que mi piel es muy delicada. Entonces necesito una crema especial para mí. Entonces no cualquier crema me queda. Empieza mi piel como a irritarse, a ponerse roja. Y no, hombre. Ya, ya basta. Ya, ya estuvo bueno. Después de hacer ejercicio nos vamos a comprar. Entonces, vámonos. Bueno, chicas y chicos, llegamos a ponerse en acción. Vamos a empezar a caminar. Hacer unas dos vueltas caminando y de ahí a correr. Yo creo que unas tres vueltas caminando y de ahí a correr. Una sola vuelta. Pero pues, respirando. Y oigan, ya. Me di tres, tres vueltas caminando y dos vueltas corriendo. Y ahora te voy a poner a solas las artijas y nos vamos. Ya. Ya se está oscureciendo por acá bien rápido. Pues, apurarse. Voy a hacerlo. Voy a hacer una lagartija salida. Ahora sí, vámonos. Cumplí el día de hoy y ahora sí vamos. Vamos a comer. Vamos a la plaza. Ya está oscuro. Ya se oscureció por acá. Pero ya dejé la casa limpia. Ya dejé comida hecha. Y pues, vamos a la tienda y de ahí voy a pasar a traer a mis hijos. No sé qué va a hacer ahorita. No traje ni mi celular. Mi celular como que ya, ya, ya se me descompuso. Lo que pasa es que se me mojó ayer y vine yo y lo puse en el arroz. Entonces, se le metió arroz adentro donde se conecta para cargarlo. No, hombre. Casi lloro yo. Dios mío. Bueno, ya cumplí. Y pues, como les digo, ahorita nos vamos a la tienda. Pues, ya estoy aquí. Y, pues, sí, miren, encontré. Aquí está mi crema. Bendito sabias que la encontré. Es esta la que yo uso y cuesta 99. Y, bueno, pues, me la voy a llevar. Ando aquí esperando a mis hijos. No sé si me alcanzan a ver porque está oscuro. Pero ya estoy aquí en la escuela. Estoy esperando a los chicos. Ahí vienen. Ahí vienen. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Mín. Ay, no. Está oscuro. Pues, ya estoy aquí en la casa. Y ya terminé de hacer los frijoles. Bueno, ya para acá ya están los frijolitos. Ya está lista mi comida. Miren nada más para allá. Tengo mis huevos. Lisaditos con chile rojo. Y este arroz es de ayer. Está bueno. Y no nos los acabamos. Así que lo vamos a aprovechar hoy. Y nos los vamos a comer. Y, bueno, casi, casi se termina el día. Pero, pues, estoy contenta porque ya cumplí con todo. Cumplí con todas las actividades del día de hoy. Y, pues, qué mejor. El día de ayer les di la receta de estos frijolitos. Paso por paso. Espero lo hayan entendido. Y están deliciosos, ¿eh? De verdad. Ahí, este, a mi amiguita que me mandó ella un mensajito. Ahí está, amiguita, ¿eh? Ahí está. Ahí está la receta. Ya te la di ayer. Miren nada más, qué rico. Están súper, súper deliciosos. Y miren, ya ando comiendo por acá. Está muy rico. Está muy, muy sabroso. El chilito rojo le da mucho, mucho sabor. Miren la verdurita. Esa es la verdura. Está muy jugoso. Además de que está muy, muy nutritivo. Y bueno, le recomiendo este platillo, ¿ok? Está muy rico. Andamos viendo el final de The Walking Dead. ¿Qué pasa? Capítulo 8. ¿Cómo? Temporada. Temporada 8. ¿Ocho? Temporada 8. ¿Qué pasa? Es nochecita por acá. Sí, fui yo. Estamos súper, súper cansados por acá. Ya mi esposo ya está ya también rendido. Ahorita anda arreglando el ventilador acá de mi hijo, que se descompuso. A ver mi amor lo que está haciendo. A ver. Esto fue lo que se le cayó. Y así que ahorita ya son las 12 de la noche, ¿no mi amor? ¿El brazo? ¿El brazo? No. No sé, mi amor. Son como las 12 y ya estamos cansados ya. Y bueno amigos, no me quiero despedir sin antes mandarles saludos a mi amiguita Tere Vlogs. Ella tiene su canal de YouTube y pues están muy bonitos sus videos, de verdad. Muchísimas gracias amiguita. Gracias por todos sus mensajes. De verdad nunca me lo imaginé. Y pues nunca imaginé que me vas a mandar mensajes. Muchísimas gracias, de verdad. Pues espero que tengamos una larga amistad y pues a todas las personas que me están escuchando. Vayan a ver su canal, visítenlo. Está muy bonito. Ella tiene su familia, tiene sus hijos y hace vlogs. Tiene de todo, de todo, de todo tiene. Así que este, bueno. Y bueno pues me voy, me voy a descansar. Ya mi esposo la tomó de la delantera por allá. Y también quiero mandarles saludos a mi amiguita Ángeles que ella siempre, siempre me está mandando saludos todo el tiempo. Ella es como mi familia, de verdad se ganó mi cariño porque todo el tiempo, de verdad, siempre, siempre me está mandando hermosos mensajes. Muchísimas gracias amiguita. Y bueno, ya nos vamos a ir a descansar. Y a mi amiguita Tere Vlogs. No se olviden ella, voy a visitar su canal. Está muy bonito. Y bueno, tampoco me quiero ir sin mandarle saludos a todos ustedes los que me mandan mensajes. A mi amiguita Ana, a mi amiguita Beatriz, a quien más. Tengo en mente a uno que otro. A Ange, a Andri, a muchas otras más que no tengo en mente. Pero que siempre, siempre estoy leyendo por ahí. Y muchísimas gracias por todos sus mensajes. De verdad les mando muchos saludos. Muchísimas gracias por comentarme. Pues nunca, nunca voy a olvidar sus hermosos mensajes. Siempre me voy a dormir con esos mensajes que me mandan tan bonitos. Y bueno, pidiéndome consejos o qué sé yo. Y pues saludos a todos. A todos, a todos, a todos, de verdad. Y ahora sí ya me voy a dormir. Estoy muy agradecida con ustedes. Así que ahora sí ya me voy a dormir. ¡Negrito! 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 ¡Vamos a dormir más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad, negrito! ¡Nirad, negrito! ¡El primero! Es el primero que va a ir a agarrar cama por allá. ¡Allá va! ¡Lito! ¡Y les adiós a los amigos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ay, qué beso! ¡Más besado! Gracias por ver el video.